Nos encontramos aquí en Esportivo de Grano, estamos con Ezequiel Molina, operador físico del Esportivo de Grano, bueno Ezequiel. Nuevo desafío este año aquí en La Para, bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. La verdad, como lo dijiste vos, un desafío nuevo. Bueno, un venero a un club donde por afuera se lo veía bien organizadito. La verdad que uno con nuevas expectativas, uno renueva cada año los objetivos y bueno, este año se me presentó la oportunidad de poder venir a trabajar acá, de sumarme al cuerpo técnico con Chelo y con Manu, así que lo tomo como un desafío nuevo, una experiencia en la cual creo yo que me va a servir lo personal para ir sumando todo tema laboral, ¿no? Bueno, y también con una tranquilidad a la hora de trabajar, porque bueno, con Manu muchos años trabajando, como jugador también, así que un poco más fácil para trabajar. Así es, ya con Manu nos conocimos desde hace mucho tiempo, la verdad que siempre, mejor dicho, comparto mucho la idea que tiene para trabajar y la verdad que me gusta, es un profe en el cual lo he tenido de profe, de compañero de trabajo, iniciándome en esta profesión y la verdad que, bueno, eso fue uno de los hincapié también para venir acá. ¿Cómo te recibieron los chicos? ¿Qué te gustó aquí del club, de la para? No, bien, bien, la verdad que uno cuando viene es todo nuevo, la gente me recibió muy bien, los chicos también muy bien, como te dije, veo un club muy organizado, muy lindo, lo que es estructuralmente, hay buena materia prima también, recién ahora, hoy día estamos haciendo fútbol con las categorías más grandes, así que, bueno, de a poquito ir sumando, la verdad que hay buen material, falta poco yo para el torneo para poner los puntos, así que creo que vamos a andar bien. Bueno, Ezequiel, ya agradecerte por estos minutos y desearte lo mejor en este nuevo proyecto. Bueno, Diego, gracias a vos y saludos.